Hola amigos de Gran Paraná, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estamos aquí para mostrarles un nuevo producto, en este caso una pistola de CO2 de Swiss Arm, modelo P92, una réplica de la ya muy conocida Beretta 92. Como dato importante, estamos hablando de una réplica Full Metal, llave Allen para acceder al depósito de gas, garantía y manual de usuario y pistola. Ahora, realmente estamos hablando de una réplica extraordinaria por donde se la mire, 21,5 centímetros es su tamaño, muy muy real, como dijimos Full Metal, 915 gramos de peso, lo que la hace realmente una de las pistolas más pesadas del mercado. Lo único que tiene en polímero son las dos cachas laterales, esta y esta, el resto es todo metálico. Cuenta con seguro de disparo, ahí está ya de lista para disparar, si presionamos y llevamos hacia adelante, ingresa el seguro, para sacarlo en vez de hacer fuerza, se aprieta y se gira hacia atrás, se tira hacia atrás. De este lado tenemos el botón que nos va a dar el acceso a poder retirar el cargador, un cargador como siempre decimos, bien básico y conocido y tradicional. Llevamos hacia atrás el resorte y nos da la apertura para poder ingresar a cargar los balines, en este caso esféricos, calibre 4,5. Y vamos a ir poniendo 1 a 1 en el depósito. Bueno, vamos a poner nada más que en este caso puse 7 balines, cuando pongan menos, 8 balines en este caso, perdón, cuando pongan menos balines de lo adecuado, siempre recomendamos poner el dedo arriba y liberarlo, lo ponemos arriba para que no los lance hacia afuera. Bueno, para realizar la carga del gas, llave Allen en la parte inferior de la pistola, retiramos esta tapita. Cápsula de 12 gramos, en este caso Dual Code, puede ser GAMO, CROSSMAN, cualquier otra marca, son todas exactamente igual. Recuerden que una vez que la ponemos no podemos volver a retirarla hasta que no esté vacía, porque si no vamos a perder el gas. Cuando sentimos un poquito de presión, ahí ya quedó cargada. En este caso ya está lista para disparar, como no tenemos cargador, no tenemos nada, podemos verificar que aquí tenemos los disparos. Vamos a poner el cargador y vamos a hacer unos disparos en serio para ver cómo funciona. Bueno amigos, esto es todo, como les dije en su momento, la nueva réplica de Beretta 92, en este caso el nombre real es Swissarm P92. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle un like a nuestro video para que todos puedan seguir viéndolo y disfrutándolo. Prontito habrá más novedades, así que quédense cerquita.